En lo profundo del océano encontramos diferentes especies de vida que enriquecen las aguas. Existen miles de las cuales muy pocas se conocen, por lo que expertos aseguran que es difícil llegar a conocerlas todas, debido a la extinción, contaminación y la pesca. Pero hay personas que velan y luchan para que se conozca la vida marina, como el joven guatemalteco Aleric Pagay, un soñador que impulsa y motiva por medio de charlas a niños y a jóvenes a cuidar y a conocer los animales y plantas que nacen en este ecosistema. La verdad es que desde muy pequeño me ha gustado el océano, me ha gustado mucho los animales marinos, me encantaba ver documentales en diferentes programas y pues una de mis más grandes motivaciones fue la película de Buscando a Nemo. Cuando la vi fue como, yo quiero estudiar esto, encontré una carrera universitaria que me permitió dedicarme a esto. Pero este joven no perdió la inquietud que desde niño tenía, decidió estudiar acuicultura en el Centro de Estudios del Mar de la Universidad San Carlos. Se preparó y ahora es la voz de aquellos que han sido olvidados en el fondo del mar. Yo pensé, bueno, tenemos que hacer algo, en Guatemala no tenemos organizaciones que estén trabajando por educación ambiental. Y así fue como nació la idea de Semillas del Océano y al final nació mi pasión de decir, ala, yo quiero sembrar esa semilla de la conservación en cada persona que yo pueda para que luego esas personas crezcan ambientalmente sean sostenibles y puedan empezar a sembrar en otros lados. Gracias al sueño de Aleric Pacay, hoy Semillas del Océano se ha convertido en la primera organización ambiental que se dedica a la educación y conservación de la vida marina. Hoy a sus 25 años Aleric tiene su propia organización donde le brinda a los jóvenes que tienen la misma pasión a formar parte de su equipo como voluntarios y juntos cumplir la visión de Semillas del Océano, que es educar y enseñar a conservar los recursos naturales a los guatemaltecos por medio de proyectos de conservación y así formar líderes locales capaces de promover el desarrollo sostenible para el bienestar de sus comunidades y a las generaciones futuras. Porque nos gusta llegar con mensajes nuevos, mensajes que la gente pueda entender, porque a veces es un poco complicado que tú vengas y le hagas un artículo científico o que vengas y te pongas a leer un libro sobre biología que a veces tiene como palabras muy complejas. Entonces nosotros lo que hacemos es que tomamos toda esta información, la condensamos y preparamos diferentes talleres. Las Semillas del Océano como punta de lanza tiene la educación marino-costera, que es sobre todo lo del mar, sobre todo los recursos que están en las playas, en los manglares, en los pastos marinos, en los arrecifes. Por lo difícil que es trasladar a las personas al mar, se crearon estos programas que incluyen materiales y exposiciones que informan sobre los impactos de la contaminación. El programa de Jóvenes por la Conservación es un programa enfocado de niños de 14 hasta 24 años, o sea, ya jóvenes, y pues este programa tiene diferentes laboratorios, experimentos sobre calentamiento global, acidificación de los océanos, vida marina, que pueden tocar animales, ya abrirlos, verlos, por qué es que funcionan, cómo funcionan. Y luego tenemos ya el programa de adultos replicadores de cambio, que ya es para personas ya profesionales, maestros, educadores o padres de familia que quieran aprender sobre el tema y venir y comunicarlo, y llevarlo con otras personas, con sus hijos, con sus estudiantes. Y pues este programa se enfoca mucho en estrategias de educación, qué actividades pueden hacer, cómo lo pueden hacer y cómo pueden replicarlo en sus hogares o en sus escuelas. ¡Gracias!